haber estado cabrón la noche porque les comento que con este en un pedacito ya es el sexto el sexto que se va para abajo, ya van seis, seis y contando pero no la aflojan 8 8, 9 ahí atrás hay otro, por eso le digo ahí va, ahí va 9 y acá, a ver que hay acá, 9, otro, por eso está costado, ¿no? o qué ahí está otro, 10 y se había puesto feo ayer, ¿eh? 12, ya van allá, otros 12, aquí estaban otros 12, era otro combo, 12 13, 14 ahí van, mira ya no le llegó su paquetería, mi gente, para navidad de esa compañía son 1, 2, 3, 4, van 4 o 5 aquí contando, son 12, 13, 14, ahí van 14 bueno, 14, seguimos 15 16, bueno, estos son carritos, son 15 16 17 17 con aquel 17 y contando, ¿eh? ay, Dios mío estuvo buena la noche ya 21 de aquí, otra vez de esa compañía 21 22 23 bueno, el trocito chico ay, Dios mío pues no les va a llegar su regalo de navidad a tiempo ya son, ¿qué? 5, 6, 7 de esa compañía ¿cuánto dijimos? 21 22 ah, más 22 muy, pero muy buenas tardes, mi gente ¿cómo estamos? espero que viene a gusto no, pues, ¿cómo la ven? ¿cómo la ven? ¿cómo la ven con lo que acaban de apreciar y mirar lo que sucedió ayer este, en Iowa como una hora hora, hora y media al norte de de Dimon, Iowa por el I-35 ¿cómo la vieron? este en su totalidad conté 24 18 24, 18 cuatritos eran como 2, 3, no más a lo mejor pero, ¿cómo la ven? con ese con ese esta zona de guerra ¿no? diría yo este en muchas ocasiones no entendemos no captamos que hay situaciones que uno no puede ni debe arriesgar el físico mucho menos o sea no arriesgar el equipo mucho menos el físico la salud de uno porque hay que tenerlo bien presente cuando uno tiene algún accidente ya nada es igual ya nada es igual mi gente especialmente en el tiempo que ahorita estamos pasando que estamos viviendo yo creo que es el acabose de mucha gente el intentar llegar a un destino cuando no se puede habrá muchas maneras de pensar muchas maneras de de querer hacer tu viaje mucha gente va a pensar de una manera mucha gente va a pensar de otra manera déjenme les cuento lo que yo pienso lo que yo hice en el video anterior ahí lo dije si me cargan temprano me voy si me cargan tarde me quedo terminé cargando temprano a las 8 mías yo siempre ando corriendo casi siempre con la hora de California en donde esté ok entonces me cargaron temprano más temprano de lo que era mi appointment mi appointment era hasta las hasta las 10 y pues salí temprano tenía tiempo ya tenía 10 horas parado ahí pero pues ahora sí que mirando el clima recuerden que yo les he dicho siempre lo digo y lo seguiré diciendo porque siempre va a haber gente nueva gente que no miro ese video gente que a lo mejor no escucho ese pedazo déjenme les digo yo en ese día estuve mirando el clima yo para llegar ahí a Minnesota tuve que venirme en la madrugada para poder llegar por lo que me había pasado por el tiempo que perdí este en Chicago que no fue el tiempo perdido porque vengo haciendo el split como ahorita ya me paré son las 2 de la tarde día domingo ya me paré vengo haciendo el split no necesito hacerlo pero lo vengo haciendo entonces ese día lo platiqué lo comenté con este con lo comenté y lo platiqué con 2-3 personas me puse a mirar como estaba agarro empiezo a chocar el clima el weather miraba que en ciertos pedazos estaba medio que hubo el esqueletro pedazo estaba bien que fueron pedazos muy cortos pero yo para el momento que me cargaron yo me empecé a sentir cansado con sueño y dije a que voy a salir a carretera a esta hora a las 8 de la noche que muchos dirán que es muy temprano aparte tenía 10 horas ahí parado ya tenía para arrancarme inclusive estaba haciendo el split me pude ver arrancado y no lo hice porque que me puse a chocar el clima miré los lugares y dije no pues esto va a estar se va a poner frío de por si ya en el yo lo checo en google en google en google pongo clima san diego clima chulavista clima ocean side yo voy checando pedazo por pedacito para tener una idea un poquito más de idea que en ciertos lugares entra más el aire entonces yo estuve yo me puse a checar climas y me sentía cansado dije que voy a hacer ahorita voy a ir a manejar que dos tres horas y más o menos donde pasó todos los accidentes que miraron más o menos eran promedio de dos dos y media a tres horas que yo me hubiera aferrado a querer llegar alrededor de ahí entonces ya que voy a hacer allá arriesgarme este arriesgarme en la carretera porque como le digo no me sentía al 100 si no hubiera estado el mal clima si me hubiera ido si me hubiera ido porque pues no avanzo lo que puedo me paro y vengo haciendo el split y no pasa nada pero estamos hablando los climas estamos hablando sobre el clima extremoso se puede decir mucho frío aire en ese pedazo también había mucho viento inclusive a mí en una curva cuando iba iba despacio no la neta me quedé como que ok este no sé si fue el aire que me movió o el camión se deslizó no sentí más que no sentí como que me el camión no patinó el camión no patinó pero no sé si en la curva con el aire como o me movió o fue el aire pero si me quedé como que fue una de las dos cosas no el error que muchos cometen que yo creo que a muchos de esos que tuvieron el accidente es pisar el freno nunca se pisa el freno nunca se pisa el freno en un clima de nieve en un clima de hielo aquí yo sé que muchos se me van a echar encima pero lo voy a decir porque lo he dicho toda mi vida yo siempre traigo el freno motor siempre se ha dicho que no es recomendable pero créame que en ese tipo de climas me ha tocado como le digo yo no piso el freno suelto el acelerador y entra el freno motor nunca me ha movido el camión nunca me ha hecho que me patine y este y siento que me ayuda más a usar el pie que si uso el pie a lo mejor no sé te pones nervioso y le pisas de más y ya con eso el camión se te va a ir se te va a ir y se va a descontrolar bien cabrón entonces ahí es una habrá que más decir que estoy bien güey ni pedo no pasa nada habrá quien dirá que pues a lo mejor ellos también hacen lo mismo que yo ustedes manejen de la manera que ustedes se sientan más a gusto de la manera que ustedes sientan más confiados en un clima así por ejemplo yo puse todo lo que miraban ahí en los videos yo lo puse en mi estatus de whatsapp empecé y pasé y mire uno dos el primero fue como que que pegaron y cada quien para su lado y luego empecé a mirar a mirar dije ah cabrón que onda con esto y ya me puse a grabar y ya me puse a grabar no enseñe todos pero me puse a grabar creo que conté como 24 a final de cuentas en un tramo de no sé vamos a ponerle 30 millas 30 minutos a lo mejor por ahí entonces tuve tuve muchas reacciones gente gente que que este que tiene mi whatsapp me o sea pero como porque que no puedes evitarlo tan lejos o están aquí o están allá y lo que digo o sea que es lo que pasa o sea el camión que pasa en ese momento le digo pues yo para empezar climas extremos siempre se los he dicho hay que checar el clima esta palabra siempre este es la escucho mucho si hoy les urge mañana más ok otra de verdad ustedes creen que vale la pena esa es la pregunta ustedes creen que vale la pena arriesgar tu salud por una carga el equipo por una carga si se dieron cuenta la mayoría de camiones fueron de de se supone que son dueños operadores que le jalan a una compañía al mamazón al entonces yo sé que muchos de ellos que están ahí le están batallando sé que se le está sufriendo un poquito más que en otros lados entonces digo yo si ya muchos ya estaban en la cuerda floja verdad no voy a decir que todos unos porque yo no sé la historia de todo mundo si uno ya está en la cuerda floja en lo que si se puede reparar el camión cuánto tiempo va a tomar para reparar si lo debes y tienes viles sin trabajar sin generar cómo le vas a hacer o sea vale la pena hazte esa pregunta vale la pena arriesgar la salud tuya y sobre todo si tú si tu familia depende de ti te estás llevando a todos por enfrente no nomás a tu persona a tu equipo a tu familia entonces es es de pensarse vale la pena arriesgar seguir corriendo como loco en un clima extremoso vale la pena por ejemplo las aseguranzas ah es que tengo aseguranza déjame una cosa las aseguranzas no están para ayudarte créeme que las aseguranzas van a intentar hacer lo imposible para no pagarte darte largas que te desesperes y les aceptes lo lo mínimo que se pueda aceptar ¿no? se los digo por experiencia propia después va a venir la historia después va a venir la historia de cómo fue o quién pagó por la pantera rosa después les voy a les voy a comentar esa historia van a venir las historias conforme vayan saliendo entonces estoy pensando cómo lo voy a hacer entonces hay un chavalón que trabaja para esa compañía yo de antemano yo ya lo sabía ya me lo habían comentado tiempo atrás por accidentes que han pasado aquí allá acuya hace un año hace dos años lo comenté en un este en un foro un grupo de whatsapp y sí el chavalón dijo tiene razón lo que esa compañía hace los amazones ellos van a mandar a checar no sé la trailer que se pueda jalar checar que el producto esté bien mandan a otro chavo la levanta va a hacer la entrega y el que tuvo el accidente que le va a pasar que le va a pasar creo creo que va a perder el contrato o sea se va a quedar sin trabajo si te quedaste sin camión luego sin trabajo hay que reparar el camión reparar perdón reparar el camión y buscar otro trabajo recuerden que somos indispensables yo creo que todos somos indispensables no somos este yo creo que cuando uno queda mal con alguien te dan la patadita en el obeder y adiós next el que sigue yo lo tengo muy presente inclusive siempre lo he dicho no sé si con el broker que ya tengo más de 16 años si llego a cometer un error si me ven la patadita en el obeder este probablemente no porque ya hemos tenido tuvimos una una experiencia con ellos con otra persona no conmigo pero con otra persona y este hay tan hay tan este inclusive se le está apoyando a esa persona se le está apoyando de una manera que pues se le está apoyando se le está apoyando o sea yo me quedé sorprendido inclusive cuando se habló sobre el por qué lo están haciendo es porque este chaval se puso y él él sabía que que parte de lo de lo sucedido fue su culpa entonces él respondió como de como debemos responder y se le y lo están apoyando se le está apoyando el broker lo está apoyando inclusive es es sorprendente yo por eso cuando la gente habla de broker dice tonterías digo pues no todos al menos con lo que yo trabajo con lo que estoy de tipo de planta con tiempo atrás nos han este nos apoyan nos mantienen los precios que es lo más importante y ahí estamos no ahí estamos pero bueno ese es otro tema entonces aquí la pregunta es vale la pena arriesgar el equipo que es lo que sucedió ahí para mí como se lo dije no a uno a varios a varios inclusive chavolones allá de méxico oye pues qué pedo qué pasó o sea yo mira te puedo decir una cosa la experiencia sirve para no meterte en esas broncas si miras que está feo el asunto párate que les he dicho yo cadenas para qué quiero cadenas yo miro que el clima está malo yo me voy a parar cuando pase la tormenta ahí paso yo eso que pasó de los camiones fue la noche si yo me hubiera aventado a manejar más o menos era el área donde yo pensaba llegar como las dos horas y media tres por ahí me pensaba llegar ahí o si no hasta hasta Dimoy a lo mejor hasta llegar hasta Dimoy entonces como le digo la experiencia digo no es tanto en la manejada sino hay que saber si vale la pena empezar a manejar a esa hora que para mí no todos saben que yo puedo manejar la noche nomás no me gusta lo hago cuando necesito ahorita vengo haciéndolo porque vengo haciendo el split pero me dice no porque tú tienes experiencia no la experiencia es como le dije de checar estoy mirando como está el clima como le dije era chipi chipi pero estoy mirando que el factor viento está bien cabrón hay aire eso va a congelar obvio que va a congelar la carretera entonces aquí dije no yo no aparte no me siento al 100 me paré y le digo si yo voy ahí en la carretera y viene un canijo se resbala mi experiencia que me agarra me pega y me va a sacar o sea ahí mi experiencia no sirve o sea no sirve en el aspecto de que si viene alguien y me golpea el camión o casi casi obvio me va a hacer que me patine que me salga de la carretera por como estaba la carretera que lo más seguro había hielo no nieve sino hielo entonces ahí mi experiencia se va al caño entonces la experiencia hay que saber hay que saber si vale la pena o no vale arriesgar agarrar carretera y si no pararse no yo pasé en la mañana ahí están los videos y que es lo que siempre les he dicho yo miro una tormenta yo me paro pasa la tormenta y al otro día que miro lo que están lo que estoy mirando en el video del limpiezo del video eso es entonces ahí lo quise sacar para que porque lo mire no lo mire y lo grabé entonces para que ustedes mismos lo asimilen porque muchas veces nosotros no aprendemos de los errores de otros nosotros aprendemos con los errores de nosotros mismos entonces yo no quiero que vayan a a experimentar en este en esta temporada con un error de ustedes mismos porque como les decía muchos ya están en la cuerda floja y con este golpe probablemente se acabó el corrido y ya a buscar otro trabajo irse otra vez de choferes entonces pongan siempre siempre este prioridades en su persona y en su equipo como le digo estamos hablando de que estamos en carretera de que estamos estamos hablando de la troqueada entonces eso es lo que les quiero dejar con este video de que lo asimilen y lo estoy diciendo porque le digo que levantó mucho levantó y hizo mucho ruido cuando lo puse en el estatus de mi whatsapp como le digo me habló gente mucha gente mucha gente me mandó comentarios y me dice pero porque amazon amazon ahí va amazon le dan levanta hasta la hora tiene hasta la hora para tirar overnight ese tipo de overnight como feres como como yupi es que también cartos de salen porque son overnight que tienen que llegar pero bueno todos estos chavos que eran fueron como siete de esa compañía ya no llegaron ya no llegaron van a perder tiempo van a perder dinero probablemente se les acabó el corrido ahí yo hubiera preferido sabes que que le llegue tarde el producto ahorita de toda manera ya no llegó el producto quien sabe cuando van a ir por el equipo este o cuanto tiempo se le va a trazar dos tres días más óyeme yo prefiero eso a perder mi equipo o a lastimar mi persona porque eso los va a poner en el hospital los va a poner en una situación muy muy mal si llegas a salir lastimado entonces si miraba este donde están los dos armazones me imagino que iban en convoy se patinó al de enfrente y el de atrapos se paniqueó se enfrenó se miraron igualito hasta parecía que estaban haciendo coro hubo varios de ellos y normalmente siempre andan livianones vacíos y con el tiempo encima entonces es solamente por eso este video para que lo asimilen eso es todo entonces yo siempre se los he dicho recomiendo que chequen neta chequen el clima no se hagan los super troqueros no se crean que son Juan Camaney porque estos muebles los troques los 18 las mulas todo el equipo créanme que es muy fácil de que se resbale muy pero muy fácil de que se resbale entonces pónganse pónganse trucha no no arriesguen no arriesguen no vale la pena sinceramente no vale la pena se los digo porque lo miro año tras año no estoy exento yo de tener un accidente como les digo podría tener 23 años pero si llega un super trucker un super troquero y me lleva entre las patas no se siempre lo tengo en la mente pero pues como nunca me ha pasado no se como voy a actuar o si voy a poder controlar el camion no se la verdad no quiero ni experimentarlo la neta que no lo quiero experimentar yo ya me hice Jack Neff una vez muchos no saben lo contaré después que fue una una pendejada no pero bueno y es donde le digo que pues para empezar cuando había todo las aseguranzas se tardan un chingo entonces se las pongo y ahorita como en lo que estamos viviendo pues va a estar más cabrón va a estar mucho más cabrón entonces eso es todo que se pongan trucha agarran la onda y si no llega o llega mañana y como dicen si hoy les surge mañana más y pues bueno mi gente le vamos a dejar este videito de ese tamaño y este felicidades boludos no sé si ese boludo a todos los hinchas argentinos felicidades ganaron el campeonato y pues ese partido yo creo que más de una persona en el mundo se murió de un ataque al corazón fue un mega partidazo la neta que fue increíble pensando que ya tenía la gloria te la quitan vuelves a llegar a la gloria te la vuelven a quitar y wow estuvo bastante cardíaca entonces mi gente así saca el videito y piénsala bien mi gente aprendan de los errores de otros no aprendan de sus errores si lo pueden evitar evítenlo la neta se los digo de corazón y como decimos feliz día domingo cortalo mi chavo no